Damos la bienvenida y hacemos contacto a esta hora con el senador del partido de la U, Antonio Correa, uno de los coautores de esta iniciativa de ley. Senador, buenas tardes, ¿cómo está? Qué bueno saludarlo. Muy buenas tardes, Yair, muy buenas tardes a toda tomable audiencia del canal Cartagena. De verdad que inmensamente agradecido con la oportunidad de poderlo saludar. Bueno, muchas gracias por este contacto. Bueno, senador, dentro de la justificación que hacen en este proyecto de ley, ¿cuál es la radiografía que está haciendo sobre las tarifas de energía en la ciudad? Que los que vivimos aquí ya sabemos porque lo padecemos a diario, donde los recibos, por más que uno baje el consumo, está pagando más, porque la tarifa está incrementándose en el acumulado, ya lleva más del 30%. Así es, como usted lo ha dicho, hoy lo que se vive en la región Caribe colombiana a través de estos dos operadores de energía eléctrica, después de la liquidada eléctrica, y en este caso Afiniai, han vulnerado un derecho fundamental, un derecho que tienen los habitantes de esta región tan bella de nuestro país, que es a que se les cobre lo que realmente pudiesen utilizar de energía, y que existe una energía con calidad. Y esa energía con calidad poco se ve, igualmente poca justicia tarifaria hay en torno a ese servicio de distribución de energía que le viene demasiado cargado al Caribe de aquí. Y en este orden de ideas presentamos un proyecto de ley que busca tener esa justicia tarifaria, con unas modificaciones importantes al artículo 126 de la ley 142 de 1994, entre otras cosas que habla, y que no se hablaba, del incumplimiento del plan de inversiones de las empresas de servicios públicos, operadores de energía, que no lo han hecho, se comprometieron, a través de un artículo del plan de desarrollo del gobierno anterior, a que el artículo le daba un manual tarifario transitorio regulado por la CREC, pero también había que hacer unas inversiones, inversiones que hasta la fecha han sido programadas, pero no han sido hechas realmente, trasladando esas pérdidas técnicas y no técnicas, y lo explico a todos los cartageneros, qué son las pérdidas técnicas y no técnicas, esas inversiones en redes, en mantenimientos, en electrificación, y esto es única responsabilidad, debería ser, para que no se pierda la energía, debería ser responsabilidad no solamente del operador, sino también del Estado colombiano. Hoy, esas pérdidas técnicas y no técnicas, que fueron introducidas en ese plan de desarrollo, para ambientar, porque hay que decírselo así, al cartagenero de a pie, ambientar de que Afinia y AIC se quedaran con el negocio, al parecer, no demostrando, como lo hacen en muchas de las operaciones de servicios públicos de nuestro país, solamente con la cédula y la cámara de comercio, a pesar de que Afinia tiene un músculo muy grande, porque la razón social no habla de ese músculo importante, como es la empresa de servicios públicos de Merellín, entonces, esas pérdidas técnicas y no técnicas, las viene asumiendo el cartagenero, el maravillero, el sesolejano, el monteriano, el cesarense, el guajiro, y esto es nefasto para el bolsillo. Mira, una de las cosas que más dispara el costo de vida del colombiano es el transporte y los servicios públicos. Y los servicios públicos, Cartagena está viviendo una hecatombe, se queda por más de 70 horas sin agua, por una mala tubería, después de unas inversiones muy importantes, y Cartagena le llega un servicio de energía oneroso, como si todos fueran ricos, gente del estrato 2, del estrato 3, con servicios de energía eléctrica impagables y quemando neveras a la lata. Entonces, no, no hay derecho. Senador, pero en específico en el proyecto de ley, ¿hacia dónde apunta o qué es lo que ataja? ¿A dónde apunta a la ecuación que es con la que termina dándose el precio final al usuario? Porque los operadores dicen que es un problema también que viene desde la bolsa, como se cotiza el precio del kilovatio, etc. Pero acá también estamos hablando, y lo que se refería a usted, tiene que ver con el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas, que eso en términos generales suma alrededor del 30% en lo que se incrementa la tarifa a cada usuario. Pero el proyecto de ley, ¿hacia dónde apunta para hacer el cambio para que no siga afectando la tarifa al alza? Entonces, ya miramos en el artículo 2 que se hacen unas modificaciones importantes al artículo 126, le introducimos de que las empresas operadoras tienen que cumplir con el plan de inversión. Y esa es una de las razones por las cuales se debe revisar la tarifa por parte de la CRE. Igualmente, en ese artículo, colocamos un parágrafo que dice en todo caso será prevalente. Entonces, el bien común que se viene vulnerando hoy por encima del particular, ¿cuál es el particular? Una empresa privada que se viene a enriquecer a través del bolsillo de los cartageneros. Y las modificaciones dispuestas no podrán generar compromisos del Estado por posibles pérdidas en las utilidades de las empresas de servicios públicos. ¿Qué quiere decir esto? Si en los gloriosos se ganan el billete, cuando le llegan los dolorosos, es Papa Estado quien sale corriendo a pagar las liquidaciones porque se dan por quebradas o por insolvencia económica o por otras cosas. Te sigo explicando, porque el proyecto tiene mucha síntesis. Ok. El artículo, uno de los artículos, el artículo 291 de la ley 55 del 2019, Plan de Desarrollo, en su parágrafo tercero, le introducimos que las modificaciones dispuestas no podrán generar compromisos del Estado por posibles pérdidas en las utilidades de la empresa de servicios públicos y operadores. Es algo que explica lo que acabo de denunciar. Hay un artículo cuarto que habla de la modificación del artículo 318, que es el que le ha dado unas facultades a la CREC para que de manera transitoria se hiciera una nueva fórmula tarifaria y es la que ha grabado de que si costaba 100 pesos el servicio, ahora cuesta 130 pesos, porque usted lo ha dicho, el incremento ha sido del 30% en el valor de la energía. Solamente por el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces, artículo 38, lo que decimos en uno de los, en un parágrafo, decimos en un texto, decimos nuevo, en la medida en que se apliquen las inversiones realizadas no proyectadas por parte de las empresas operadoras y del gobierno nacional, el cumplimiento de las metas de calidad y por ende la reducción de pérdidas tendrá aplicabilidad de este régimen transitorio especial. Hoy estamos aplicando el régimen transitorio especial estipulado en este artículo, en el plan de desarrollo, sin haber los operadores de energía haber realizado las inversiones que tenían contempladas en cinco años y tampoco el gobierno del gobierno anterior y lo que lleva este gobierno han hecho las inversiones. En este caso, hay que decirlo, entonces no se puede trasladar ese cobro al auxilio de los, a la gente, al más pobre. Concejal, perdón, senador, la última, sí, perdón, la última. ¿Para qué? Sí. Te cuento algo para terminar de darte claridad. Sí, señor, adelante, adelante. Se insta a la CREC a desarrollar una nueva fórmula tarifaria de acuerdo con la inversión hecha por la empresa operadora y el gobierno nacional. Y él tiene que decir a la CREC, señores, ¿cuánto han invertido ustedes y cuánto ha invertido el gobierno nacional? Porque no le podemos seguir trasladando ese cobro a el usuario final. Sí. Donde se propenda por disminuir de manera prioritaria las pérdidas técnicas y no técnicas en relación con la prestación del servicio. En todo caso, la ausencia de inversión por parte del operador y del gobierno nacional no debe ser asumida por el usuario. Ahí dejamos total y absoluta claridad en esto. Si no de la empresa. Y no de la empresa. Totalmente. Ok. Entonces, también decimos en el parágrafo segundo que hoy, ¿de dónde viene el aporte del gobierno nacional para mantenimiento de redes y todas estas cosas? Donde viene de recursos del sistema general de regalías. Entonces, aquí decimos, no solamente que vengan de regalías, también lo pueden hacer con recursos del sistema general de participación. También lo pueden hacer con recursos propios. Sí. O lo pudiesen hacer con recursos de local paz. Entonces, estamos introduciendo unas nuevas fuentes de financiamiento frescas para municipios, departamentos, distritos, nación que pueda ayudar a que no golpeen el bolsillo. Mire, esto es lo que le estamos diciendo a los alcaldes, a los gobernadores. Dejemos el discurso y a los congresistas porque el Congreso tendrá una responsabilidad no solamente de hacer controles políticos y de velar lo que todo el mundo lo sabe, sino también de aprobar leyes que cambien la fórmula tarifaria. Porque hay que decirlo, en el cuatro año pasado le dieron unas facultades amplias para hacer ese marco tarifario a la CRE y para hacer ese régimen transitorio porque es transitorio de cálculo de la fórmula para la factura de energía. Entonces, el Congreso hoy tiene que actuar, tiene que actuar. Tiene que actuar todo el congresista y afortunadamente tengo que decirlo, el ambiente que hay en el Senado de la República por los diferentes partidos muy favorable. Lo muestra la erradicación del proyecto. Muchísimos congresistas decidieron y están comprometidos con apoyar. Aquel que no se comprometa con apoyar debe ser que tendrá alguna razón técnica o el resto del proceso. A esos apoyos hay que incluirle bancadas de otras regiones porque todos tienen que apoyar porque ahí está una parte de la bancada caribe, así que tiene que buscarse también otros otras bancadas de otras regiones. Eso es un reto importante para que sea con mayor fuerza para que el gobierno colombiano de turno haga lo propio en términos de la regulación de una nueva fórmula que ayude a bajar las tarifas. Senador, yo le agradezco mucho por ese tiempo. Una última. te cuento por último para dar la absoluta tranquilidad. Hay que decir que dentro de las pérdidas también está el robo de energía. Ah, eso es un tema. Eso hay que meterle unas sanciones penales a aquellos que insistan en robar energía y los entes públicos ¿Y eso lo incluye el proyecto? Sí, lo incluye y incluye sanciones ejemplarizantes que incurran en sanciones ilegales y se agravan en la medida en que sean empresas del orden estatal porque los funcionarios públicos tienen que dar ejemplos. Claro. tienen que pagar los servicios de energía y más cuando llega la plata y se incorpora en los presupuestos para el pago de energía. Miren, los alcaldes, gobernadores, no más discurso. Sí, no tienen que hacer. La ley con lo que hemos platica para que no le golpee el bolsillo a la gente porque entre otras cosas ya está bueno de que se haga política a través de un tema que le duele a la gente. Lo hacemos con el mayor cariño con el mayor compromiso social pero hay que decirlo no más porque ya la gente se llevó un sinsabor muy grande porque el remedio terminó ser peor que la enfermedad en este caso Afinia y Aire ha sido peor que Electricaribe y este tema no tiene ningún componente de politicaría porque la política buena es la que se debe hacer.